Las sustancias de la vida, cualquiera sea, cualquiera sean sus dificultades, cualquiera sean sus inconvenientes. Para mí, hermanos, lo que vivimos a diario viene a convertirse en nuestra escuela de vida. Ya el trato con los semejantes, en la casa, salimos a otros lugares y todo el ambiente que se genera básicamente es nuestra escuela. Y cada circunstancia o cada situación nos permitirá descubrir de nosotros mismos, mire, hasta dónde llega el nivel de confianza o credibilidad que hemos desarrollado en nuestro Dios o en nuestro Señor. Cada situación, conforme va llegando y conforme vamos reaccionando hacia ella, pues va a descubrir hasta dónde, verdad, hasta dónde llega nuestro nivel de confianza o credibilidad que en el tiempo hemos desarrollado cada uno de nosotros en el Señor. Mire, cuando Tomás, el discípulo del Señor, él tuvo un momento, hubo un evento en su vida que le hizo sacar exactamente cuál era su nivel de fe. Y fue precisamente ese momento cuando los demás discípulos llegaron donde Tomás y le dieron para ellos la mejor noticia que pudieron haberle dado. Me imagino que llegaron los discípulos contentos y le dicen, mira, Tomás ha ocurrido un milagro, ha ocurrido algo sorprendente. Y le dicen, y le dicen, y le dicen, y le dicen, el Señor ha resucitado. Y la reacción de Tomás no fue así como tan positiva, verdad, a lo mejor este, los demás se alegraron y dijeron cuando supieron la noticia, mire, mire, yo sé que iba, que el Señor iba a resucitar y a lo mejor se alegraron de todo ello, pero, pero Tomás no fue así. Si no Tomás fue, dice que adquirió una, tomó una postura, tomó una actitud que fue bien diferente. Dice que cuando le, cuando le dijeron, verdad, que el Señor había resucitado, dice que Tomás dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos y me tiene mi dedo en el lugar de los clavos y me tiene mi mano en su costado, entonces dijo él, no, no creeré, no voy a creer, fíjese. Quiero decirles que, o más bien lo que, lo que salió de la vida de Tomás fue precisamente, este, esa limitación que tenía en su, en su fe y él, este, puso como fundamento, verdad, de, de, de aquel hecho, sus ojos y él dijo, o sea, hasta que, si no veo, o sea, si no viene en sus manos la señal de los clavos y me tiene mi, mi dedo en el lugar de los clavos y me tiene mi mano, dice, en su costado, entonces yo no voy a creer. Yo no voy a, a creer. Entonces, déjeme decirle que esto es básicamente el reto o el desafío que todos los creyentes tenemos y él, y es el aprender, hermanos, a desarrollar nuestra fe en el Señor aun cuando nuestros sentidos físicos no puedan comprobar o no tengan las pruebas suficientes como para dar, este, por, por hecho, una, una situación. Eso es básicamente siempre el, el desafío que todos vamos a tener en cuanto, en cuanto a la fe. Repito, es el reto o el desafío de aprender a desarrollar nuestra fe en el Señor aun cuando nuestros sentidos no tengan la capacidad, fíjese bien, de comprobar cual sea la realidad espiritual de una, de una situación. Quiero decirles que la, que la fe en el Señor no está hecha para ser filtrada por los sentidos físicos, sino el fundamento sobre el cual la fe debe descansar se llama credibilidad al, al Señor. Ese es el, 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 el fundamento. O sea, no, no son, fíjese bien, no es la vista, no es el oído, no es el gusto, no es el tacto, verdad, de, porque son parte de, de nuestros sentidos físicos, los que, los que tienen que avalar, fíjese, la verdad espiritual, no son ellos, sino, este, hay otro fundamento que es, de hecho, el más importante cuando se trata de hablar de la fe en el Señor. Y esa, ese fundamento se llama credibilidad al, al Señor. Yo quiero que veamos algunos versículos donde, donde vamos a, a notar cuál es el fundamento, sobre, sobre qué está montada nuestra, debe estar montada nuestra fe. Mire, quiero que vayan, este, a San Juan 11, 39. Y quiero decirles que, el Señor Jesucristo, en, en varios pasajes del, de los evangelios, antes de operar un milagro, en, en las personas, siempre usó esta expresión. Él siempre decía, ¿crees esto? ¿crees esto? Entonces, dice San Juan 11, 39, mire, dice, dijo Jesús, quita la piedra, quita la piedra. Marta, la hermana del, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Verdad? Y, 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 y mire, este, ahí está, pero, en, en orden, como tiene que operar. Dice, si crees, verás. Entonces, lo, lo, lo primero que tiene que funcionar, para hablar, ¿verdad? De que, verdaderamente, este, creemos en el Señor, no son las emociones del cuerpo, no es lo que sentimos. Porque muchas veces nosotros decimos eso, es que, es que yo no siento nada, dice. Yo no siento, que el Señor, esté, ¿verdad? En medio de todo esto. Entonces, dice que no se trata de sentimiento. No se trata de lo, de lo que los sentidos físicos puedan percibir. Sino que dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Crees, ¿verdad? Entonces, la, la, la palabra clave, cuando hablamos de fe, no son, ¿qué sentís? No es, ¿qué sentís? Sino la palabra clave es, ¿crees? ¿Crees? Esa, esa es la, 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 la palabra clave. Vamos a San Marcos 5, 39. Y dice la, la, la palabra, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decía, dijo al principal de la sinagoga, o sea, no temas, dice que cree solamente. Cree solamente. Entonces, nuevamente, mire, se, se deja ver que el fundamento sobre el cual opera la fe no son los sentidos físicos, no es la emoción del cuerpo. sino lo que tiene que, en donde tiene que estar fundamentada nuestra, nuestra fe es en el creer, en la credibilidad, y ya vamos a ver qué es credibilidad. Ve a San Mateo 21, 22. Y oiga, y oiga lo que dice, y todo lo que pidieres en oración, ¿qué dice? Creyendo. Dice, lo, lo recibiréis. Yo no sé si pueden ustedes comparar cuál es el punto de experiencia. Pedimos algo al Señor y luego estamos como considerando el estado de nuestras emociones. Y como no sentimos, entonces nosotros decimos, no, aquí no está pasando nada. El Señor no me está oyendo. El Señor no me está escuchando. Pero lo que nosotros estamos interpretando es lo que está sucediendo dentro, dentro de nosotros. Pero la palabra, fíjese bien, dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, entonces la palabra clave es creer, creyendo, lo recibiréis. Esa es la palabra que va a fundamentar, oígase bien, lo que es mi fe en el Señor. Pero ya vamos a ver qué es creer. Vaya a San Juan 11, 25, para nuevamente reforzar el punto de lo principal, ¿verdad? En torno a la fe es creer. Mire, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y oiga bien, y todo aquel que vive y cree en mí, cree en mí, no morirá eternamente. Y vea lo que le pregunta todavía, ¿crees esto? ¿Crees esto? Entonces, ¿sobre qué descansa la fe? ¿Sobre la emoción? ¿Sobre el sentimiento? No, dice que es creer. Y repito, ya vamos a ver qué es creer. Entonces, el fundamento sobre el cual descansa la fe en un creyente será la credibilidad o el creerle, o sea, la seguridad de que estamos creyéndole al Señor. Así se manifiesta nuestra fe. Nuestra fe no se manifiesta en sensaciones, sino nuestra fe se manifiesta, óigase bien, en credibilidad, en confianza. Ahí es, ahí es donde está este, fundamentada nuestra fe. Ahora, vamos, vamos al punto. si nuestra fe está fundamentada en el creer, por eso veíamos todos los, 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 los versículos, verán, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Luego dice, no temas, crees solamente y todo lo que pidieres en oración, creyendo, creyendo, entonces lo recibirán, lo recibiréis. Y luego dice, y Jesús le dijo, yo soy la resurrección en la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego dice, ¿crees esto? Entonces, ahí es donde está fundamentada mi, mi, mi fe. Ahora viene entonces la pregunta, ¿qué es creer? Si mi fe está fundamentada en, en, en el creer, en la credibilidad que le tengo al Señor, entonces, ¿qué es creer? ¿Cuándo, cuando yo puedo considerarme a mí mismo que le estoy creyendo a Dios? Eso es algo que tenemos que definirlo y debemos de andarlo, mire, llevando con, con nosotros mismos, porque este, la parte de la fe o la, de la credibilidad básicamente va a funcionar en mí, hermano, todo el tiempo, toda, toda la vida, las 24 horas diría yo, tiene que estar, andar funcionando mi fe en el Señor. Entonces, yo debo de saber claramente si el fundamento de la fe es creer a Dios, yo debo de saber para mí mismo cómo manifestarla, cómo saber verdaderamente que no ando fuera, ¿verdad? de la fe, sino que estoy verdaderamente practicando la fe en el Señor. para esto, este, que es creer, que es manifestar credibilidad, en este caso por alguien, fui al diccionario y me parece que el diccionario le da a uno una, una luz bastante fuerte y bien enfocada. Dice el diccionario, óigase bien, dice el diccionario que credibilidad, creerle a alguien significa considerar una cosa como verdadera o segura o pensar que existe aún sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Oiga, oiga bien, voy a repetirlo. ¿Qué es creer? Dice que el significado considerar una cosa como verdadera, cierta o segura. Pensar que de hecho existe aún sin tener, sin tener, dice las pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Tener, por cierto, cuando nosotros hermanos, este, estamos platicando con alguien, nosotros tenemos dos opciones, tenemos, este, la oportunidad de creerle o tenemos la oportunidad también de dudar de aquello que nos dice. Pero entonces vendría, si yo digo que creo, le creo, mira, yo te creo, que le estoy diciendo que yo estoy considerando como verdadero aún cuando yo no tenga la capacidad de comprobarlo de que aquello que me está diciendo es cierto. por eso tenemos amigos o por eso desechamos a los amigos porque decimos de algunos ah no, este es un gran pajero dice, entonces que dice que lo que lo que sale de la boca de la persona no, no tiene ningún fundamento solo lo oímos por oírlo pero cuando nos relacionamos de manera seria y de manera sincera pues de alguna manera o sea a los buenos amigos los catalogamos de buenos amigos porque ellos no nos engañan ellos no hablan falsamente sino todo lo contrario todo lo que nos declaran nos dicen nos expresan nos comunican en su totalidad nosotros decimos y de veras no y nosotros estamos dando por un por un hecho exacto como que nosotros hubiéramos estado exactamente ahí que aquello que él nos está contando es cierto es verdadero entonces que es creer creer es tener este la certeza la seguridad plena y completa que todo lo que ha salido de la boca de nuestro Dios es verdadero aun cuando no tengamos la capacidad de comprobarlo entonces allí actuamos en fe ahí es cuando se manifiesta fíjese bien la fe en la palabra del Señor cuando no dudamos de la veracidad de ella sino todo lo contrario si no este nosotros sabemos y de hecho la palabra dice que Dios no es hijo de hombre para que miente ni hijo de hombre para que se arrepienta y eso que implica que todo lo que sale mire de la boca del Señor es una ocurrencia es un hecho es verdadero es real lo que él está comentando y repito aun cuando no tuviéramos la oportunidad de comprobarlo pero nosotros podemos decir de ella el Señor verdad expresa toda la verdad amén entonces este déjenme darles algunos algunos versículos vamos a San Juan 5 24 y oiga y oiga lo que dice y ahí viene como ya el operar de la fe que es lo que lo que el Señor quiere que nosotros creamos de él de hecho pues es es todo verdad pero oígase bien algunas algunas cosas dice San Juan 5 24 de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra mire y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida ahora podemos nosotros hermanos comprobar esto pues de alguna manera creo que que no podemos comprobarlo verdad lo que pasa lo que lo que más sin embargo a pesar de que no tengamos la capacidad de comprobarlo pero si tenemos la capacidad de que de creerlo entonces ahí es donde comienza hermanos a funcionar nuestra fe en el señor cuando ya no dudamos de su palabra sino que la palabra del señor para nosotros fíjese bien se actúa con toda la certeza y con toda la seguridad de alguien que no miente que nunca ha mentido ni ha expresado o sea cosas semejantes como para que nosotros dudemos fíjese bien de la palabra del señor amén entonces mire mire como como es san juan 11 14 11 que dice san juan 14 11 y vea como como en el nuevo testamento la palabra creer 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 mire está tantas veces como para entender que es el fundamento sobre el cual debe de descansar mi fe en el señor que dice san juan 14 11 dice creerme mire otra vez creerme que yo soy en el padre y el padre en mi de otra manera creerme dice por las mismas obras de cierto os digo el que en mi cree en mi cree las obras que yo que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al padre amén entonces ahí nuevamente vemos dice creerme que yo soy en el padre y el padre en mi de otra manera dice creerme por las por las mismas obras de cierto os digo el que cree en mi las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al padre nuevamente ahí el fundamento es creerle tenerlo por cierto tenerlo por verdadero que aún cuando no tenga la capacidad de comprobarlo pero lo todo lo que ha salido de la boca del señor dice tiene certeza tiene seguridad de ocurrencia porque porque él no miente sino que él es verdadero mire entonces creer significa el tener una cosa como verdadera o cierta aún cuando carezcamos de las pruebas necesarias para su certeza ya dijimos o sea no van a ser los sentidos no van a ser este de alguna manera nuestras emociones las que vengan y confirmen si no debemos de aprender a desarrollar nuestra fe y a creer fíjese en la palabra del señor tal como ha sido expresado cada uno de nosotros estamos hoy hermanos de hecho acá por la experiencia de haberle creído al señor y a eso hermanos nos pone en una posición bastante significativa bastante relevante fíjese delante del señor y quiero que lean conmigo hebreos 11 6 y que podamos ver nuevamente que hace el creer en la vida de una persona oiga lo que lo que expresa dice hebreos 11 6 pero sin fe mire sin esa credibilidad pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios mire ahí está la palabra crea que le hay y que es galardonador de los que le gusta entonces la la palabra clave fíjese bien no es siento no es yo veo sino que la palabra clave es yo creo yo le creo al señor yo tengo como 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 cierto como verdadero lo que Dios ha expresado en su palabra y si el lo ha dicho entonces eso será de esa forma será de esa manera es mi es mi es mi certeza verdad es mi seguridad entonces yo yo se los dejo porque para mí esto es es importante es sumamente este importante que le que le creamos que creamos en el señor y sobre todo pues este que en el diario vivir pongamos en en práctica este tal tal verdad recuerden hermanos que a diario como decíamos al inicio surgen diferentes situaciones y ese tipo de situaciones cualquiera sean todas para mí todas debemos ponerlas en las manos del señor y pedirle que dios tome perfecto control de de ellas pero inmediatamente oiga este expresamos a dios entonces debemos de creer que dios escucha la oración y no solamente que escucha la oración sino que el señor está pero mire altamente interesado en manifestar su poder en la vida de sus hijos a favor de aquello que rogamos a favor de aquello que suplicamos y eso debe darnos confianza mire no es lo mismo atravesar una situación sin comentársela a dios que atravesar una situación comentándosela al señor porque porque cuando hablamos con dios podemos tener paz y aunque no sepamos exactamente cual será la forma o la manera como dios va a responder a esa situación pero nosotros ya nos podemos sentir tranquilos no podemos sentir seguros porque porque dios va a derramar su amor su misericordia su gracia sobre esa situación porque porque ya se la hemos comentado dios 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 tomará el control ahora lo contrario vamos al punto de lo contrario lo contrario a la acción de creer que sería es no creer y no creerle al señor es convertirnos en incrédulos del señor incrédulos si le creemos lo tenemos por cierto si no lo creemos somos incrédulos ahora fíjese que la incredulidad es una postura en el individuo en la persona o en el creyente del cual debemos cuidarnos es altamente es altamente peligrosa y ya lo vamos a ver dice este que la incredulidad como es una expresión del corazón del hombre no es solo no es solo es una falla en el carácter de una persona sino es una actitud pecaminosa delante del señor ofende a dios en otras palabras cuando nosotros no le creemos al señor o en otras palabras la incredulidad es un rechazo completo a la persona del dios todopoderoso no le creemos ahora oiga bien esto nadie puede vivir la experiencia de ser un incrédulo del señor y no tener sus consecuencias o sea la incredulidad en áreas específicas me va a salir muy caro voy a tener grandes líos por no haberle creído al al señor mire y tenemos muchos pasajes en la en la palabra el caso por ejemplo de Sara que aún dándose dándole el señor la promesa de que de que daría a luz o sea ella levantó una solución a su a su problema y de esa forma podemos ir viendo varios casos de que cuando hay incredulidad y actuamos sobre la incredulidad siempre vamos a tener serias consecuencias yo quiero que vaya conmigo a hebreos 3 12 y se va a dar cuenta de que dice la palabra acerca de un corazón que no le cree a Dios que no le cree al señor nosotros muchas veces lo expresamos y nosotros decimos cuando no vemos nada claro respecto a una situación de la cual hemos estado rogando y suplicando entonces nosotros nos desanimamos y llegamos a concluir de que Dios no tiene ningún interés en aquello que nosotros le estamos pidiendo y venimos y nos molestamos incluso hasta con el con el mismo señor y este y ahí andamos manifestando incredulidad al señor pero miren lo que es la incredulidad hebreos 3 12 dice mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad y ahí ya me dejó ir todo y a mí ahí ya me acostó como dicen verdad de un solo tiro dice que es la incredulidad en el corazón del hombre dice que la incredulidad es tener corazón malo y solo estoy repitiendo la palabra tu incredulidad mi incredulidad en un aspecto específico me hace de corazón malo para apartarse dice del dios vivo el dios vivo antes exhortado los unos a los otros cada día pero pero mira dice mirad hermanos y dice mirad como quien dice guárdense cuídense que no haya en vos en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad entonces este negar la bondad de dios negarse a la gracia de dios negarse al amor de dios expresándolo como que el no tuviera ningún interés en nuestra vida o en aquello que le estamos rogando o suplicando dice que nos hace ser de corazón malo porque no le estamos creyendo al señor y nos estamos apartando mire del señor vea hebreos 318 que dice hebreos 318 dice y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron y vemos mire vemos que no pudieron entrar a la tierra prometida verdad aquellos que a causa de la incredulidad no creyeron entonces que mire cuando creemos reposamos cuando creemos descansamos cuando cuando creemos tenemos paz pero cuando dejamos de creer entonces vivimos las consecuencias de la incredulidad inmediatamente toda la paz todo el reposo toda la tranquilidad que pudiéramos tener del señor por causa de ese pensamiento de incredulidad que entró en mi mente que entró en mi corazón que sucede me desarma toda la bendición del dios todopoderoso por eso por eso por eso siempre yo estoy diciendo considerémonos evaluémonos en relación a al tipo de pensamiento que sucede o que pasa dentro de mi en medio de las circunstancias que estoy viviendo veamos san mateo 1353 y mire toda la consecuencia dice que estamos de corazón malo dice que no vamos a entrar al reposo del señor verdad a la bendición del dios eterno porque un pensamiento negativo de incredulidad nos está deteniendo para no entrar a nuestra tierra prometida y el señor no quiere no quiere eso sino que el señor quiere fíjese bien que nos tomemos de su palabra verdad que que abracemos su palabra que nos sostengamos en ella y que creamos que aun cuando no lo veamos pero sepamos que en su tiempo y en su momento dios estará obrando dios estará este interviniendo en nuestras situaciones mire que dice aconteció san mateo 1353 aconteció que cuando terminó jesús esta esta parábola estas parábolas se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían de donde de donde tiene este esta sabiduría y estos milagros y dice que decía la gente no es este el hijo del carpintero no se llama su madre maría y sus hermanos jacobo jose simón y judas no están todos todas sus sus hermanas con nosotros de donde pues tiene este todas estas cosas y se escandalizaban de él pero jesús les dijo no hay profetas sin honra sino en su propia tierra y en su casa y no hizo ahí muchos milagros a causa de que de la incredulidad de ellos miren miren lo que es la incredulidad yo veo la incredulidad como un tapón como una barrera que se levanta en contra de la bendición del dios eterno del dios todopoderoso porque no le no le creemos al señor simplemente por eso no le creemos y ya sabemos este que es creer es bien fácil tener por cierto una cosa tener la certeza y la seguridad que lo que me ha dicho es verdadero y como tal tiene que cumplirse simplemente si yo descanso allí yo tengo paz yo tengo tranquilidad yo no tengo hermanos que entrar este en una experiencia de preocupación y de y de y de miedo porque porque he expresado la palabra de bendición he expresado lo que lo que lo que el señor nos ha dicho yo siempre les cuento de 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 esa noche de esa madrugada cuando Evelyn salió este al al baño era ya muchos días y que y yo solo la escuchaba pues que ella había salido volvió nuevamente a su cuarto y cuando entró al cuarto ella este bueno se dieron unos ruidos en la en el en el patio viene Evelyn y dice dice dijo papi se están metiendo los ladrones yo estaba acostado y y yo solo le dije nunca en esta casa los ladrones se van a meter pero yo estaba medio dormido porque a mi me asustaron las palabras que dije me salieron me salieron y yo luego dije y yo porque dice yo porque dije eso yo porque lo dije y y y de alguna manera parece que no estamos hechos para confesar nuestra fe en el Señor porque hermanos salimos este diciendo ay verdad este hoy me voy hoy 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 me voy a cubrir o más bien este estamos siempre como como creyendo que algo nos va a suceder como creyendo que si nos descuidamos algo puede y yo digo y por qué por eso siempre les estoy diciendo mire y y y de hecho este a mí a a a todos nos pasa pues que cuando viene la noche ya nos sentimos ya ofuscados porque yo digo no la noche no es para estar afligido la noche es para estar tranquilo la noche es para disfrutarla o sea no para que estemos con miedo o con o con ansiedad como como quien dice bueno es que a lo mejor también el señor ya tiene sueño y él se va a ir a dormir a acostar y se va a olvidar de nosotros o sea él no se olvida de nosotros él no apaga la luz allá arriba no se ha apagado la luz como para decir a lo mejor no me mire donde anda Dios nos mira donde nosotros andamos con la luz encendida y con la luz apagada o sea él está ahí hermanos y eso es parte del 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 asunto o sea él él cuida de sus hijos hermanos él él provee para sus hijos él da para 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 sus hijos pero mire de una manera tan maravillosa tan llena de honra para para el señor como nosotros no podemos imaginar como él él nos saca adelante incluso o sea en medio de esas circunstancias donde nosotros decimos no voy a pasarla y la pasamos y oiga bien lo que dice San Marcos 16 14 y ya casi terminamos vea todo lo que hay en medio de la incredulidad oiga oiga esto finalmente se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa y oiga bien y le reprochó su incredulidad le reprochó que que reprocharle es no aprobarle su actitud no sabemos que le dijo pero como como quien dice la actitud de ustedes no es correcta ustedes están dudando ustedes están creyendo que no es así dice que les reprochó mire le reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado déjenme decirle que el señor es y lo dijimos el miércoles pasado todo poderoso todo maravilloso todo grande como 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 nuestra imaginación ni siquiera puede percibir y aun cuando lo leemos todavía nos quedamos limitados fíjese bien pero Dios hermanos es más que suficiente para cubrir toda nuestra vida todas nuestras necesidades y todo aquello hermano que nosotros estemos necesitando podemos confiar en el señor para nuestra vida podemos confiar en el señor podemos confiar en Dios para nuestros hijos podemos confiar en el señor podemos confiar en el señor para lo que hacemos podemos confiar podemos creer para lo para lo que viene para la iglesia para la congregación podemos creerlo podemos podemos creerlo y mire ha sido toda hermanos una escuela de cuantos años de tanta situación que puede puede darse la oportunidad de dudar del señor como para no creer lo que el señor ha planeado para la iglesia lo que el señor ha planeado para la congregación pero yo digo bueno este si no el expreso si no lo digo de esa forma de esa manera entonces no va en orden a lo que el señor ha dicho yo sé que va a pasar algo va a suceder cosas maravillosas hermanos en medio de este pueblo y sobre todo de la iglesia o sea fraternidad cristiana porque el señor lo ha dicho el señor lo ha expresado y él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para que se arrepienta si no estamos esperando yo no sé si usted pero estamos esperando que cosas maravillosas comiencen a ocurrir en el nombre de jesús aún frente a la incredulidad de todo lo que han dicho que no está pasando nada yo creo todo lo contrario yo creo que dios ha comenzado a ordenar ha comenzado a dirigir ha comenzado a mover corazones que nosotros ni siquiera imaginábamos yo estoy esperando yo no estoy esperando morirme hermano yo estoy esperando que aquí va a ocurrir algo en el nombre de jesús por la palabra que dios dio por la palabra que el señor expresó que no la puedo poner en duda sino todo lo contrario todo lo contrario mire ahora déjeme decirle la incredulidad se detecta en la mente porque usted me va a decir bueno solo es un sentimiento no son pensamientos si usted quiere detectar en usted que está pasando si usted ha entrado a un ámbito de credibilidad o a un ámbito de no credibilidad simplemente observe que está pensando que está pensando porque porque mi pensamiento van a ser el reflejo de mi fe o de de mi incredulidad entonces dice este que hacer viene ahí la respuesta que hacer si no le creo a dios mire si no le le creemos al señor hubo un hombre un padre de familia que deseaba que el señor le ayudara liberando a su hijo de un demonio y cuando este hombre se encontró con el señor y el señor lo invitó a creer mire lo que dijo jesús le dijo si puedes creer mire si puedes creer ahí viene otra vez la palabra si puedes creer si puedes creer al que cree otra vez todo es posible e inmediatamente dice que el padre el muchacho clamó y dijo creo ayuda mi incredulidad eso significa que cuando estoy dudando yo necesito ayuda yo necesito ayuda del señor yo debo de arrodillarme cuando no hay algo claro cuando hay demasiada preocupación yo debo yo debo de arrodillarme dios ayuda mi incredulidad porque porque la porque la preocupación no es tu tierra prometida la angustia no es tu tierra prometida la incertidumbre no es tu tierra prometida sino todo lo contrario en el señor hay hay respuesta hay bendición entonces debo debo de decir si lo si encuentro incredulidad ponerla en las manos del señor pedirle perdón de hecho pedirle perdón señor porque porque muchas veces le estamos creyendo más al pensamiento negativo que al pensamiento que viene del señor pedir perdón y luego pues este como este hombre pedir ayuda y decirle señor ayuda mi incredulidad yo no puedo decir que tengo fe decir cantarte alabarte glorificarte pero expresar en medio de las circunstancias que no te creo en aquello que tú me has dicho que va a pasar o que va a suceder cada uno de nosotros se evalúa se considera porque siempre hay pensamientos negativos pasando siempre hay pensamientos que no están de acorde a la palabra en armonía a la palabra del señor pero esta noche oígase bien Dios ha puesto una palabra en tu mente y en tu corazón no es lo que sientes no es la sensación de lo que percibes internamente no simplemente es una sola pregunta la que tienes que hacerte le crees a Dios o no le crees al señor si le crees al que le cree todo le es posible amén entonces ahí ahí se las dejo póngase de pie no le crees no le crees